Estamos asistiendo a los primeros minutos de vida de una nueva cadena de televisión. Canal 2 Andalucía ha llegado al mundo apadrinado por Lorca. De él esperamos recuperar muchas cualidades, innovación, frescura, modernidad. En este nuevo canal andaluz, el arte, la cultura y la música tienen un espacio propio. El deporte no es solo fútbol, también remo, Fórmula 1, rugby, balonbolea. Nacemos en Andalucía y para Andalucía, pero con una vocación universal, dedicando espacio al buen cine y a las creaciones de artistas audiovisuales de nuestra tierra. Una cadena abierta al debate, a la reflexión, donde las noticias se cuentan de otra manera. Esta es nuestra tarjeta de presentación. Esta es nuestra tarjeta de presentación. Esta es nuestra tarjeta de presentación. La Mañadita高ta. La Mañadita. La Mañadita. La Mañadita. La Mañadita. ¡Gracias!